de la Unión Americana. Uvas, manzanas y carne de cerdo, según el USA Today, la caída en los precios de la carne de cerdo ya le costó a los productores de Iowa, que por cierto eligieron a Donald Trump, poco más de 500 millones de dólares. Y es que México es el principal comprador de carne de cerdo de Estados Unidos, nada más compramos 1500 millones de dólares. El segundo lugar es China, que compra 1100 millones de dólares. Y adivina qué, Donald Trump se está peleando con ambos países y de ahí que están sufriendo realmente los productores de carne de cerdo allá en Iowa. Por otro lado, ya se suspendieron los envíos de acero de México a Estados Unidos, esto ante la aplicación de los aranceles. Esto informó Ferromex, esta compañía de transporte ferroviario, que varias siderúrgicas están a la espera de que los compradores estadounidenses si digan, determinen o se definan con respecto a las tarifas impuestas al acero por Estados Unidos. Estamos hablando de una gran cantidad de acero mexicano que se va a la Unión Americana.